Así fue el homenaje a Teófilo Gutiérrez por parte de los hinchas del Junior de Barranquilla ¿Qué dijo Rafael Dudamel sobre el penalti invitado al Junior sobre el final del partido? Hola, sean bienvenidos a esta de Porcalineum Bueno gente, empezamos con la crisis así El emotivo homenaje a Teófilo Gutiérrez, los hinchas del Junior Al minuto 29, como subversal en el equipo de Teófilo Metropolitano, vibró con el jugador del Deportivo Cali Partido especial para Teófilo, para los aficionados del Junior Verlo a jugar para un otro equipo no fue fácil, pero el amor y la gratitud de Teófilo Gutiérrez no se acabó para nada Así la afición juniorista decidió vibrar el este Metropolitano al minuto 29 de juego El número que usaba Teófilo Gutiérrez cuando decía la camiseta del Junior de Barranquilla Y así queda registrado en video cómo fue el festejo de los hinchas del Junior Hacia Teófilo Gutiérrez Bueno gente, para hacer esa noticia es si tú dame Dijo algo el penalti para el Junior a 5 de final Lo que dijo Rafael Duda Mel tras el partido del Portugal entre el Junior Se nos fue por muy poco, cuando tienes el resultado de tu fuerza te va faltando tan poco Las sensaciones son más amargas de la satisfacción Pero rescatamos el trago, valoramos el trago en equipo Llevar a ese punto de arranquilla es importantísimo Sobre todo después de haber ganado condición de local Fue lo primero que dijo y agregó Seguimos de líderes de grupo pasan dos fechas Pero haber ido por encima en el resultado Que se haya escapado con un penal No deja la amargura No tenemos nada para reprochar Ni los muchachos ni la NFL Después del partido han sido sus ordenados Han sido intentos, han tenido carácter Hemos hecho un partido de finales plaza en una plaza muy hermosa No fueron las palabras de Rafael Duda Mel Sobre el partido del Cali Junior Que se van con más satisfacción que amargo Pero se rescata también Bueno, que el Cali sacó un punto valioso Sumar es importante Pero hubieran sido mejor Si hubieran sido los tres puntos Porque el Cali se les pegaba a los punteros Y como podemos ver en el grupo A Deportivo Cali sigue líder Tras dos partidos Tiene una victoria y un empate En total suma cuatro puntos Junior está segundo con dos puntos Lo sigue hacer con dos Y briga con un punto Así quedó el grupo de atrás Dos partidos El siguiente partido del Deportivo Cali Será en el Estadio Palma Seca A las 8 p.m. este fin de semana Que también, obvio, va a transmitir a un minas por más Entre Cali y Nacional Así que gente, con eso Llegamos al final de la noche No te olvides, como siempre, like No te olvides de suscribirte No te olvides de suscribirte a las redes sociales Como siempre, los links están acá En la parte de abajo en la descripción En vez de, como siempre, a la campanita Suscribirte, compartir el canal Muchas gracias a todos los que se suscribieron Ya pasamos la barra de los 600 Les sigo recordando Ahora, la meta son 700 sub Yo me despido por el día Y nos encontramos en la próxima ocasión Adiós Por Cali News Síguenos en nuestras redes sociales Para estar más atentos De las noticias del Deportivo Cali De las noticias del Deportivo Cali No te olvides de suscribirte a la Blair No te olvides de suscribirte a las noticias ¡Gracias!